Saludos compadre porque ya están tomando sus posiciones en las trampas, por allá en la meta de salir a la línea de salir a los ejemplares Ponganse muy atentos señores y señores, me vamos a agradecer que no roguen ningún tipo de botes, de botellas, nada de basura hacia la pista por favor, es un tramable Ya sea que hay, ya le voy mi copasolo para mi compadre, Carlos Espinoza, ahí ya continuamos con la salud, le recordamos Pues ya sé que con el reflejo del sol, los botes de cerveza de ocasiones, pues se pueden poner nerviosos uno de los ejemplares Entonces para cuestión de legalidad, les vamos a agradecer también ese bonito detalle Y tampoco de pues abarcar con el sombrero, ahí se ponen los oficiales, para que no se asusten los ejemplares, hagan su mejor desempeño Por supuesto, muchas gracias a cada uno de ellos que ya están a punto, a punto de salir de la meta Ya están preparándose por allá, afinando los últimos detalles, es un poquito nervioso los ejemplares Pero olviden cuentas preparados con el calentamiento apropiado, sus yockeys bien concentrados Y van a protagonizar esta bonita carrera, los ejemplares que están participando en esta carrera Es por supuesto la media luna Y al canto, señores de todas las redes sociales ¡Suscríbete al canal!